Música Cuando ya la calle real de la Alhambra termina de subir, después de la placeta de los cuatro bancos, se encuentra con una pared, de ladrillo y rematada con tejas, una puerta de rejas y dos ventanas decorando y perforando a esta pared. Al otro lado y ya en la más alto de la colina de la Alhambra, un amplio patio, adorno con verdes arriates de arrayanes, rosales y geranios. También con un grupo de diez o doce árboles, matas de espliego y dos pequeñas fuentes. Todo esto es la primera parte del patio que te he dicho. En otros tiempos, por aquí mismo, pasaba el grueso de la calle que subía desde la puerta del vino y llevaba al corazón de la Medina. Esta tarde ya las cosas no son así. Justo donde este patio, la calle ha desaparecido y también las casas a un lado y otro. Pero construyeron en el lado izquierdo un convento. Y se le ha conocido con el nombre de Convento de San Francisco. Ahora ya no lo es porque lo han adaptado para un hotel moderno. Es un recinto rancio, parador nacional. Pero la primera parte del patio pórtico del parador se llena de gran silencio, sobre todo cuando la tarde cae. Y más hoy, que la tarde tiene grandes nubes blancas, señales de otoño y el aire, es bastante fresco. El rumor del agua de estas dos fuentes tías, acompaña. El poema A veces pienso que únicamente el agua y el juego que canturrea en las fuentes, perviven en el tiempo. Por eso mismo, mientras voy y vengo, me fijo en los que pasan y me digo dentro. Mañana no estarán, o quizás sí, pero lejos, y puede que ni recuerden este momento. Solo el aire de la tarde, el agua que con su juego, tu presencia por aquí y mi sueño, puede que sea lo único que perviva en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!